Cuba Información Tengo una forma más de adornarte la vida Las grandes empresas de la información se presentan como garantes de la pluralidad informativa y de opinión Pero, ¿es esto cierto? Tomemos como ejemplo el tratamiento que dieron los medios de comunicación españoles al concierto Paz sin Fronteras celebrado en La Habana el 20 de septiembre de 2009 Comencemos por los diarios de tirada masiva Todas las editoriales dedicadas al citado evento se centraron en condenar la naturaleza política del gobierno cubano calificándolo en todos los casos como dictadura No dedicaron ni una sola línea a denunciar, desde una posición de defensa de la libertad de expresión la campaña de intimidación y amenazas desde Miami contra los cantantes o a analizar los porqués del éxito organizativo y de participación en el concierto Tampoco mencionaron un aspecto condicionante de cualquier análisis sobre la realidad de Cuba el bloqueo económico de Estados Unidos En todas las tertulias de las principales televisiones el tratamiento fue exactamente el mismo Todas las personas seleccionadas salvo alguna contada excepción centraron su mensaje en atacar al gobierno cubano No viven en las mismas condiciones de libertad que cualquiera de los que estamos aquí Y una falta de libertades absolutas La represión va a seguir La miseria va a seguir Una persecución o restricción de las libertades básicas Algunos diarios en su versión digital reforzaban este mensaje único con diversos elementos de apoyo El diario El Mundo por ejemplo incluía una encuesta La pregunta podría haber sido si el concierto ayudará a acabar con el bloqueo a Cuba o si servirá para vencer la atmósfera de miedo y represión que se vive en Miami contra quienes pretenden tender puentes entre ambos países Evidentemente la pregunta fue otra ¿Cree que el concierto de La Habana ayudará a la democracia en Cuba? Los críticos musicales contratados por los grandes grupos mediáticos también se sumaron al carro del discurso oficial Particularmente agresivo fue el artículo La montaña y el ratón del conocido analista musical Diego Manrique con todos los tópicos sobre Cuba del resto de los medios Su antiguo compañero de programas musicales Carlos Tena que ha residido en Cuba durante más de 5 años le respondía días después en un artículo titulado Diego Manrique y el cine de suspense Pero este texto no fue publicado en la prensa plana y quedó dentro de los limitados márgenes de difusión de las páginas alternativas por internet Si los grandes medios de comunicación privados y públicos que son las principales herramientas generadoras de opinión pública dan todo el espacio a una única posición y a un único mensaje sobre Cuba censurando a quienes se oponen a él son verdaderamente espacios para la pluralidad informativa y de opinión o más bien camuflaje de una verdadera dictadura informativa no me digan más mentiroso no me digan más no me digan más mentiroso no me digan más Job lo que hay